La periodista de espectáculos está dando de qué hablar en redes, por la belleza de su que lleva su mismo nombre. En 2005, la ahora conductora de televisión azteca dio a luz a Flory, como le dice de cariño, y algunos años después tuvo a su pequeño Rafael. Flor Rubio se ha mostrado muy orgullosa de los dos hijos que procreó con Rafael Martínez, y recientemente presumió en sus redes sociales lo mucho que han crecido sus retoños. Por motivo de él, Flor Rubio compartió un video en el que Flory, Rafa le dan gracias por su cariño y le menden muchos besos. La conductora de Benga la alegría destacó que no paraba de ver la grabación de sus hijos, pues fue una grata sorpresa que dedicaran un tiempo para mostrar el cariño que le tienen en el programa de televisión azteca. Flor Rubio no acostumbra a presumir a su hija en redes sociales, pues muchos le lanzan piropos por la belleza que, según los internautas, heredó de su papá. Aunque Flory tiene su propia cuenta de Instagram, la mantiene privada para evitar el asedio de los medios por la fama de su madre. Flor Rubio ha sido respetuosa al mantener a su hija con bajo perfil, por lo que su reciente publicación causó sorpresa entre sus fans. Quienes señalaron que Flor ya ha crecido mucho, y esperan con ansias que pronto se incline por una carrera en el mundo del espectáculo. La hija de la periodista aparece en algunas imágenes en las que Flor no puede contener su felicidad por su retoño si comparte fotos de ambos. Así sucedió el pasado 30 de abril, cuando Flor Rubio deseó un feliz día de niño con una imagen en la que se ven sus dos hijos. Flor Rubio también ha dejado al descubierto cómo luce su hija adolescente en otras imágenes de sus viajes. El que más aparece en sus publicaciones de Instagram es el pequeño Rafa, que varias veces la ha acompañado a los foros de grabación. Flor Rubio ha compartido algunas imágenes de los momentos en que lleva a su hijo al colegio y presume sus logros escolares. Chega la polémica más reciente en la que estuvo involucrada Flor Rubio, con información de debate, la crónica y la verdad noticias portada de interiores, Instagram arroba Flor Rubio oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!